¿Qué pasa eso, tío? Ábrimelo. ¿Qué pasa eso, tío? ¿Estamos sacando? ¿Qué pasa eso, tío? Para el recurso más fácil de 5 y el parque de 10. La playa hacía bien una farmacia. Retrievalo ahí. Y ahora le echas el spray. Aquí está. Ahora lo que llega. No, no tiene ahí.